Claro, querido Nelson, ¿cómo estás? Ya estás en pantalla de una, ya salimos de una. Bien, querido amigo. Qué bueno, qué bueno. Un gusto y muy buenas noches con todos. Qué placer volver a estar esta semana nuevamente. Claro, así tiene que ser, porque de todas maneras ya... A mí me pasan los datos rapiditos. Dice, pila Nelson, que el Mauro estuvo con JJ en la mañana, dice. Estuvo con JJ. Verás que hoy día le toca a Mauro, dice en tu canal. Yo le digo, sí, sí, le voy a preguntar, porque yo no puedo ser irrespetuoso. Él tiene sus horarios, ¿no? Entonces, no es que yo, es la gente, Mauro. Ya se escapa de mis manos, ¿ah? No, pero qué bonito, qué bonito saber que están pendientes. A mí todo me sapea. Espero que no me estén mintiendo. Usted es solo para cebarme ahí y hacerme creer, para llevarme un poco la autoestima. No, 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 la gente es así. Es muy bonito y gracias más bien por seguirnos, por escucharnos. Y, bueno, pues estamos aquí para conversar, como intentamos hacerlo cada semana. No, la gente es crendona y nosotros, afortunadamente, hemos logrado hacer que la comunidad que hemos creado sea en ese estilo, en esa onda, en esa buena onda de mantener siempre buenas relaciones. Mauro, hablemos de política, lamentablemente. ¿Qué pasa con el presidente de la República y el anuncio que hace sobre esta consulta popular? Yo te voy a decir la verdad, me causó sorpresa. Más cuando escuché que quiere reformar el tema de la justicia. No sé si de pronto el presidente se siente cómodo con un resultado de una encuesta que lo posesiona un poquito mejor. Pero yo quiero preguntarte si es necesaria una consulta para solucionar los problemas de seguridad del país. A ver, yo creo que es una especie de fetichismo jurídico. ¿A qué me refiero? El presidente Lazo, como muchos políticos en nuestro país, tienden a creer que una consulta popular o que un cambio constitucional es el tótem de la buena suerte, es el escapulario divino que va a solucionar los problemas de la noche a la mañana en nuestro país. Y esto, evidentemente, es falso a todas luces. Creo también que por debajo subyace una estrategia política. No estoy tan convencido que la propuesta vaya en serio, que sea de verdad. Creo que es venta de humo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista político, y ya vamos a entrar en el análisis jurídico para que la gente entienda los procedimientos, el tiempo que tomaría, cuáles son los filtros constitucionales que hay que sortear, etc. Pero desde lo político, a mí sí me llama mucho la atención que el presidente haga una propuesta de consulta popular desde la visión de él que recién se ejecutaría en febrero o marzo del 2023. ¿Por qué? Porque él dice que coincidiría con las elecciones seccionales para prefectos, para alcaldes, para juntas parroquiales rurales, y para Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo pregunto a la gente que nos está escuchando. ¿Quién en su sano juicio adelanta que va a convocar a una consulta popular cuando falta más de un año? Imagínate el tiempo, más de un año. Oye, estamos en Ecuador. En Ecuador pasan cosas, pero a diario, pues en ocho días. El sistema político de nuestro país puede estar patas arriba, volteado completamente. Este país no da para aburrirse, pero en lo más mínimo, para nada. ¿Te das cuenta todo lo que podría pasar en un año? Entonces, o el hombre está realmente actuando de forma totalmente desprolija, quiere propiciar un escenario de incertidumbre y se lanza, sí, porque así el hecho de una consulta de aquí en más de un año después, o por el contrario, reitero, solo es una cortina de humo. ¿Para qué? Para tenernos discutiendo justamente sobre este tema, que al final lo está logrando, mientras sigue ejecutando otro tipo de decisiones que son las trascendentales para el país. Venta del Banco del Pacífico, privatización, entre comillas, concesiones de los sectores estratégicos, privatizaciones, por ejemplo, de CNT, ya eliminó el impuesto a la salida de divisas que le va a costar al Estado ecuatoriano, es decir, a todos nosotros, dejar de recibir, de recaudar aproximadamente 1.200 millones de dólares al año, cuando se decía que lo que se quiere es recaudar, y por eso, por esa mala dada ley económica urgente que se publicó, se supone que el Estado recaudaría 1.900 millones de dólares, entonces tú dices, hay una contradicción, elimina el impuesto a la salida de divisas, vamos a dejar de recaudar 1.200 millones, pero si se aprobó es otra ley, porque se supone que necesitábamos recaudar 1.900. O sea, no con pata ahí. No hay... Esperemos un ratito que ya se acomode, ya se acomode. Pues porque la gente de clase media, tú y yo, los sectores populares, no estamos sacando dinero al extranjero, ¿verdad? Como para que tengamos que estar pagando ese impuesto. Y sin embargo, en la ley económica urgente, pues se le acaba de grabar a la clase media, sobre todo, que por cierto, un paréntesis 5, nos desviemos del tema, he visto una serie de comentarios en Twitter de gente que le apoyó a Guillermo Lazo en campaña, quejándose amargamente al momento de llenar su formulario de proyección de gastos personales, que es, digamos, este documento del SREI, que les permite a ellos ya proyectar lo que tendrán que pagar al final del año del ejercicio fiscal. Y están asustados e indignados. Por ejemplo, y a otros periodistas más, y a otros empresarios más, que evidentemente apoyaron al presidente Lazo y que hoy están abiertamente desilusionados por este tema puntual. Pero, volviendo al punto central, yo no estoy tan seguro que sea, digamos, una propuesta de verdad lo de la consulta popular, porque de aquí, mira, en un año puede pasar un montón de cosas. Y hay que preguntarse algunas cuestiones. ¿A febrero del próximo año llegará con músculo político? ¿Si se llega a dar esa consulta popular o referéndum? ¿Tendrá oxígeno todavía? ¿Tendrá apoyo popular? Que yo creo, sinceramente, que esa última encuesta que empezó a circular por ahí de que ha crecido el apoyo, yo realmente no me dejo convencer de eso, por lo que te estoy manifestando. Gente de clase media, media alta, que le apoyó a él, hoy están abiertamente desilusionados por el tema fiscal, porque se dan cuenta que la ley que se publicó en el registro oficial les afecta directamente a sus bolsillos y que esto incumple lo que en campaña y durante tantos años les había ofrecido. ¿Qué les dijo durante muchos años? Que él no iba a imponer más impuestos, que él no iba a afectar a la clase media, que él no iba a afectar a los emprendedores, a los empresarios de este país y hoy termina haciendo todo lo contrario. Entonces, eso digamos en la parte política. Yo creo que más adelante podemos hablar sobre la parte procedimental, todo lo que habría que hacer, que es complejo también y analizar el por qué no es conveniente si ya llega a cumplir su palabra, que también es un escenario, de pretender la eliminación del Consejo de la Judicación. Que eso también lo estaba anunciando en una consulta. Lo del Consejo, ¿no? Antes de continuar, mi querido amigo, déjame mandar un saludito. Dice acá un saludo para el amigo Clever. ¡Compañerito! Un saludo para el compañerito Clever que nos acaba de pedir Juan Carchi. Gracias, compañerito. Dicha sea de paso, seguimos en la lucha, compañerito, con la espada de Bolívar por América Latina. Ya sabes, hasta la victoria siempre. Es que me piden que haga con el tema y tú sabes que aquí uno tiene que... Bueno, así se gana la papa, papá. No, está bien, hermano. Además, eso me parece muy pedagógico. Además, usted hace arte contestatario. Sí. Usted hace arte antisistema. Y el arte, la cultura, es un eje de movilización poderosa. Yo quisiera tener su talento para poder llegar así a la gente, que la gente se ría, que no asumamos la política de forma tan acartonada como acostumbramos aquí, ¿no? No, pero aquí lo compensamos. Los informales, que ni se queden, todo así, cuadraditos. En fin, de eso está cansada la gente, por no decir otra palabra. Sí. No, pero aquí lo compensamos. Usted ahí aporta lo que de pronto también yo no alcanzo a entender, pues, Mauro. Uno no se la sabe. Y peor, con temas más puntuales, legales. Ahora, me quedó un sinsabor con lo que decías tú, de que de pronto el señor presidente nos está jugando a venta de humo y nos está haciendo hablar de cosas que tal vez no se vayan a cumplir y ya me siento sucio, me siento utilizado por parte de este señor. Porque tienes razón. Y ahorita que dices eso, estamos tan preocupados por el tema de la seguridad, pero el señor nos promete algo a un año. Entonces, no es tan urgente. Y tú acabas de topar otro tema clave, que lo iba a mencionar desde lo político. Mira, es tan dudosa la propuesta de consulta popular. Primero, por el tiempo. No es que él está anunciando voy a convocar ya a una consulta popular para que en las próximas semanas se ejecute esto. No, no, no. Quiero que coincida con las seccionales. ¿Cuánto falta para las seccionales? Más de un año. En febrero. Y si es que de pronto no organizan bien, capaz ya está en marzo. Sí, o sea, falta un montón de tiempo. Primer elemento. Segundo, él dice que quisiera convocar a consulta popular en aras de resolver los problemas de la seguridad de la ciudadanía. Oye, o sea, que lo que te está diciendo es que va a dejar que sigan matando a diestra y siniestra durante más de un año y que recién ahí con una consulta popular, lo cual también, por eso empecé diciendo que es un fetichismo jurídico, que es un tótem, que es una especie de escapulario divino, ¿no? La consulta popular. Pensar que porque se hace la consulta, entonces al siguiente día de la consulta ya no va a haber delitos en este país. Eso es falso, pues eso es demagógico, eso es mentirle a la gente. Entonces, mire, el segundo elemento también te da muchísimo que pensar, pues, oiga, usted quiere combatir la inseguridad, usted quiere bajar la tasa delictiva, pero me está proponiendo como solución una consulta popular de aquí en más de un año después. Oiga, algo no cuadra, pues, o usted todo este año va a dejar que sigan nomás matando, robando, asaltando a la gente. Entonces, mira, desde lo político yo tengo serias dudas de que esto sea verdad. Creo que es venta de humo, capaz me equivoco y al final llegamos a ese momento y él siente que tiene músculo político, capaz hace las cosas bien, tiene mayor apoyo popular y finalmente lo termina ejecutando. Pero mira, si tú me preguntas al día de hoy, para mí es venta de humo. Además que propone cuestiones absolutamente equivocadas desde lo jurídico. Y mira, ya para ir entrando un poco ya en la materia procedimental. Hágale, hágale. en la materia procedimental. Gracias,